Josmeri rompió su silencio. Hace tan solo unas horas, la ex integrante de Estos Guerra, quien en las últimas semanas había permanecido en silencio por el escándalo de infidelidad de Paolo Hurtado con su persona, colgó un sugerente mensaje en sus estados de Instagram, el cual estaría relacionado con las últimas revelaciones de su vínculo con el deportista. No hables de lo que no sepas, no te metas en lo que no te importa y no juzgues lo que no viviste, fue la reciente misiva que compartió con su comunidad de redes sociales. Muchos de los usuarios empezaron a decir que ella estaría enviándole este misil a Rosa Fuentes, entonces tampoco le interesa que la señora esté esperando a un bebé dentro de su vientre. Cabe resaltar que Medina expuso una reciente conversación de WhatsApp entre Paolo Hurtado y su todavía esposa Rosa Fuentes, en la cual el deportista la amenazaba y la ponía al tanto de que iniciaría una disputa con ella a fin de que él no sea el único perjudicado con la situación. Empiece la guerra, vamos con todo ahora, que gane el mejor. Vende los relojes que me has robado y las joyas, así como hablas, le voy a decir a Josmeri que salga a hablar, ya te pelearás con ella, aquí yo no más, no voy a quedar mal. Se leí en los mensajes del futbolista, a la madre de sus hijos. ¡Qué poco hombre!